Autoridades de salud de Morazán informaron que en entierros por COVID-19, las funerarias de este departamento han cumplido con los protocolos establecidos, mas no ha sido así con las que vienen de otros lugares. Son los que vienen de otras partes, fuera del departamento, fuera porque hemos trabajado. No hacen el protocolo como deben de ser, no sé por qué situación no lo hacen bien. Sí, pero ahí ya es situación del propio compañero o quien va a ver cómo se hacen los protocolos. Ahora, en nuestro medio aquí en Gotera, con ninguna funeraria en sí, hemos tenido problemas por el protocolo. Hernández explicó algunas acciones inadecuadas que realizan algunas funerarias. Y en vez de andar puriagua, y en vez de andar amonio cuaternario, andan rinzo. Y ya andan quizás un galón, cuando lo mínimo que van a ocupar son 7 o 10 galones. Entonces, esos protocolos son malos. Uno, no se ponen el traje como es. Dos, se andan tocando la mascarilla, se la andan jalando, se andan agarrando el traje, se quitan los guantes para agarrar. Entonces, hay una serie de errores que cometen. También aprovechó para aclarar que el Ministerio de Salud no cobra por realizar entierros con protocolo COVID. Aquí anda mucha gente diciendo en Gotera, de que el hospital les favorece que hayan muerto, porque el Ministerio cobra hasta 1.600 por sacar un muerto del hospital. O independientemente de donde los saquemos. Solo explicarle a la gente que, como Minsal, no cobramos. Los trajes nosotros no los cobramos. Y si quien cobra es la funeraria, ellos hacen trato con una funeraria. Entonces, ellos deberían verificar con varias funerarias quién le cobra más barato. Pero, tal vez, pedirles de favor que, si tienen alguna duda, se aboquen a nosotros. Pero el Ministerio nunca va a cobrar, por eso los paga el Estado. Camarógrafo Enrique Hernández, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.